Por unanimidad de los grupos de la Corporación Municipal, el Pleno Ordinario de este mes de junio, celebrado este viernes 25, ha aprobado diferentes asuntos de interés, entre ellos la aprobación definitiva de un programa de ejecución en el terreno existente en la avenida de Hernán Cortés, que va a permitir conectar ese solar con la calle Valdivia. Ahí se construirán viviendas, ampliar el supermercado contiguo, además de conectar ambas calles. También los cuatro grupos han votado a favor de la aprobación de la solicitud a la Junta de Extremadura para que actúe en la red de caminos del arroyo del campo. Se faculta también a la Fundación Villanueva XXI para conceder subvenciones necesarias para los bonos al consumo local. La Ordenanza de Seguridad y Convivencia, que se aprobó inicialmente en abril, también ha sido ratificada y aprobada de forma definitiva por los cuatro grupos. El Pleno también se ha adherido por unanimidad al Plan Diputación Suma Más, un plan que contempla una inversión de 1,6 millones de euros de los que la Diputación aportará un millón de euros y la ciudad el resto. En el turno de urgencia, todos los grupos también han apoyado una moción para conmemorar y estar al lado del colectivo LGTBI. El próximo domingo, día 28, se celebra el Día Internacional. Ha dicho María Lozano, la portavoz municipal, que se trata de sensibilizar y visibilizar al colectivo, estar junto a él en la defensa de sus derechos y seguir consolidándolos. Por parte de la Unidad, se han presentado dos mociones que no han prosperado y el Partido Popular ha presentado dos. Una de ellas, si ha salido adelante, es la relativa a solicitar la reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF que pagan los agricultores de la ciudad, algo superior al de otras poblaciones.